La distribución y venta de drogas se presume que fue el móvil de un doble homicidio registrado la madrugada de este sábado en la calle San Antonio Abad. Las víctimas fueron dos hombres, quienes presentaban varios impactos de bala en sus cuerpos. Según investigaciones, un grupo de sujetos que vestía ropa oscura les dio muerte, cuando estos se encontraban reunidos. Pero siempre cerca de ese lugar en la calle Algodón, el cuerpo de una mujer fue encontrado. Las autoridades no descartan que tenga relación con el doble homicidio. Por ahora, han dicho las autoridades que continúan con las investigaciones y determinar quiénes están detrás de estas muertes. Pero los hechos de violencia no terminan ahí. Y es que la Fiscalía daba a conocer que procesó en la Avenida El Paseo, Urbanización Campos Verdes de Lourdes Colón, una escena violenta. Pero los hechos de violencia no terminan ahí. Y es que la Fiscalía daba a conocer que procesó una escena violenta en Avenida El Paseo, Urbanización Campos Verdes de Lourdes Colón. De igual manera, en el cantón llano de La Laguna, municipio de Aguachapán, ahí el cuerpo de un hombre fue encontrado calcinado. Por falta de documentación, no pudo ser identificado. Este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo.